¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos en Paseos del Mar con el señor Melitón García Ortega García Ortega García, líder de los tianguistas ¿Cómo está el negocio actualmente señor Melitón? Sí, mira, yo soy el representante de los tianguistas verdes porque hay rojos y hay azules ¿Ya también se dividen en colores? Sí, ya hay otras organizaciones ahí entonces nosotros somos los verdes, los originales los originales de siempre Sí, mira, el asunto ahorita en cuestión de las ventas andan un poco abajo andamos a un 50, 55% la quincena pasada estuvo dramática pues ahorita vemos que ha alzado un poco no sé, son fenómenos que se dan, no sabes a qué se debe pero bueno, el chiste es que aquí estamos chambeando y como ves hay mucha gente en este tianguis de Paseos del Mar Una organización que está compuesta por el 70% de mujeres Sí, sí, tenemos más presencia de mujeres que de hombres o sea, calculamos que entre un 70 y un 75% la presencia de las mujeres es más férrea que la de los hombres de repente si tú ves y caminas ahorita vas a ver que en la mayoría de los puestos vas a ver una dama sentada, una mujer sentada entonces pues hay muchas gentes aquí que son amas de casa y que salen a la chamba a ganarse unos quintos y otras pues ya hay manera de que tienen sus puestos y de repente entrevistas a alguien así que tiene hijos usted dice que gracias a los tianguis tiene sus hijos en la universidad o en preparatorias o esas cosas se va luchando cuesta, pero bueno, al final de cuentas salen las cosas Es una gran satisfacción para ustedes Claro, claro, sí, porque estamos aquí generando una fuente de trabajo y pues cuando empezamos, empezamos nosotros por nosotros pero después se fue dando y nunca pensamos llegar a los parámetros de los que estamos ahorita y eso nos fue obligado a ponerle atención a las cosas y a ser mejores entonces te digo que la gente los prefiere de repente tienes algunos delegados que actúan de mala manera pero tratamos de irlos corrigiendo para que no haya esas cosas a mí no me gusta que maltraten a la gente no me gusta que abusen de la gente porque luego aquí hay mucho indígena mucho indígena maya, mucho chapas indígenas también a mí eso me molesta que sean gandallas con esas gentes entonces bien a chambear y pues vamos todos a chambear no pasa nada, aquí estamos y mientras la autoridad en su momento nos deja trabajar vamos a seguir adelante 27 años parece fácil pero ya toda una trayectoria del sindicato digo de la unión de tianguistas y para ello están preparando un reventón el 30 de abril ah no, sí, para eso sí nos pintamos solito para la pachanga, puta, todo mundo, no hay burro flojo para su casa el asunto es que nosotros empezamos con la situación de las fiestas por una sencilla razón ahí media pintoresca la primera fiesta que se dio y ya la segunda fue y la tercera y la cuarta y la quinta y se fue y se fue y se fue y acuérdate que las costumbres se hacen leyes entonces ahora ya la gente te exige y ahora te exige, qué onda, qué nosotros calculamos tenemos el día 30 de abril que es martes tenemos calculada una asistencia de 5 mil visitantes o sea la presencia casi de todos los tianguistas algunos que son religiosos no van y esas cosas pero la mayoría de la gente va y ves bonito porque ves en la mesa familias enteras pues vamos a tener ahí bailongo y comidas quieres ir a comer, vas a comer, pero vas a comer y si no te llenaste vuelves a repetir ahí no hay problema de que como otras organizaciones que te dan un sándwich ahí que el jamón parece radiografía se ve del otro lado no, nosotros acá si Dios quiere pues ahí vamos a meterles una media tonelada de carne a los compañeros te digo si quieres volver a comer come aquí no vengas a decir que no me dieron tú come y pues vamos a amenizar el baile viene Nelson Cancela Nelson Cancela y vienen los hijos del pulpo alternando con los hijos del pulpo y creemos que va a estar ahí de rechupete vamos a rifar motocicletas vamos a rifar bicicletas, triciclos estamos viendo la posibilidad de rifar una camioneta vamos a rifar lavadoras muchos enseres domésticos y una moto nueva de esas de paquete pero de redilas exclusivamente para tianguistas por eso que probablemente la semana que entra me está yendo a Mérida a traerla ya está ahí ya nos apalabramos y vamos a ver que que ya se traigan esas cosas para irlas poniendo ahí en el salón de nosotros y te digo y ahora por si fuera poco vamos a tener ahí un apoyo del ayuntamiento en cuanto a lo que es el transporte va a haber transporte gratis o sea no hay excusa para no decir no, 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 no vais a decir que te mande yo la comida a tu casa no, no, yo creo que la gente ya sabe que año con año va mira es el único día que nosotros agarramos mis compañeros y yo todos los días los 365 días del año estamos en la chamba el tianguis es es sufrido es muy activo quitas, pones y si vas a trabajar la tarde vuelves a hacer el circo que hiciste en la mañana y de esas cosas entonces aquí la gente se resiste a entrar en malas acciones se resiste a andar en cosas malas este demostramos que nosotros queremos trabajar no queremos meternos en en líos entonces este pues el tianguis está para eso ¿no? o sea el que quiera y este pues algunos ahí clientes de nosotros que que gusten acompañarnos al Guateque pues ya saben bien invitados bien invitados se vayan ahí al salón solo al Peraza donde era el Peraza antes y este ahí vamos a parar los camiones de dos de la tarde hasta las nueve de la noche pues ya escucharon amigos de Cancún ya le contrapunto noticias quiere ser parte de la fiesta de los tianguistas acompáñenos el próximo 30 de abril el autobús va a estar en el terraza Peraza así es nosotros continuamos con la programación el es Melitón Ortega líder de los tianguistas aquí en Cancún Quintana Roo muchas gracias gracias por venir aquí a visitarnos y si quieren echar un lente aquí como están las cosas pues ahí están ahí pueden pasar con todo gusto gracias muchas gracias